Deja libre mi camino Mi destino es la pobreza Tu admisión es el dinero Tras de otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Pero vas a ver No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza Pensaste a mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero No se me olvida tu ausencia No se me olvida tu ausencia